¡Feliz año mis chiquis! Os hablo bajito porque estoy en el baño y es que el día de hoy voy a estar grabando un vlog que yo creo que va a ser este vlog bastante larguito va a ser como una compilación de varios cachitos porque el día de hoy os voy a estar llevando a nuestra nueva casa y pues falta todavía muchísimo apenas la han pintado estamos sacando escombros, estamos sacando cosas y hemos metido muebles entonces ya os voy a ir enseñando poquito a poco como está la casa y poco a poco como vamos construyendo muebles es una casa que es viejita y pues poquito a poco la estamos arreglando para irla dando calor de hogar y pues que me hace mucha ilusión compartirlo con todos y todas vosotras por eso el día de hoy os voy a llevar y vamos a ir viendo pues un poco la evolución de algunas cosas las que y los que me seguís por Instagram, por Stories el otro día os enseñé que estábamos construyendo un mueble y muchos me preguntasteis bueno y dónde estás o por qué estás construyendo un mueble pues he aquí el motivo nos vamos a mudar a nuestra casa y esta sí que va a ser como nuestra casa ya y en principio la idea es nosotros como familia de los cuatro ya tener nuestro pequeño hogar nos hace mucha ilusión compartirlo con todos y todas vosotras y pues ir mostrándonos un poquito el proceso obviamente es una casita sencillita, chiquitita pero para nosotros cuatro y ser nuestra casita propia pues nos hace mucha, mucha, mucha ilusión así que espero que os guste también y que nos acompañéis por arte de magia ya estamos aquí en la casa espérate a ver que hay un poquito de mierda por aquí ahora sí, lo que os decía es que ya estamos aquí en la casa y bueno pues os voy a enseñar un poquito esta es la entrada, es una entrada chiquitina, estrechita aquí tenemos un radiadorcito el cuadro de las luces, como veréis es muy muy estrechito y la primera habitación que es esta de aquí estamos con un montón de mierdas porque apenas vamos a montar muebles de hecho en esta habitación hemos estado sacando todavía cosas que había y todavía hay más mierda por sacar cortinas viejas tengo que comprar tengo que comprar aquí arriba la barra de las cortinas y demás y bueno pues es que han estado pintando por lo que tampoco podíamos hacer nada nos han dejado algunos muebles y algunas cositas y pues alguna cosa que esté curiosa si lo vamos a mantener hay un poquito de mierda todavía tengo que limpiar pero bueno en principio vamos a ir eso montando algunas cosas y ya también luego con calma iremos limpiando poco a poco a fondo la idea también de hoy es empezar a montar muebles así a saco paco porque luego los niños empiezan otra vez el colegio y es más complicado estar montando muebles y cuadrarnos ahora que están de vacaciones es más fácil pero bueno y pues aquí tenemos bastantes cositas para montar bueno seguimos de la primera habitación y os enseño la catástrofe la cocina es la parte de la casa que peor está incluso nos estamos planteando pues ver qué hacer porque ahora mismo pues sí que es verdad que recién uno llega hay muchos gastos muchas cosas que hemos tenido que hacer y pues la cocina sí que en un futuro la vamos a tener que cambiar pero ahora de momento no money entonces hay que esperar pero bueno ya iré viendo presupuestos porque sí que veo que hay algunas cosas que no funcionan como a mí me gustaría os voy a ir enseñando un poco está mejor de lo que parece porque la hemos estado limpiando los muebles pero aún así la campana creo que la voy a tener que claustrar el cristal es estar roto la vitro creo que hay un fuego que no funciona bien o hace un falso contacto la voy a tener también que ver y echar un vistacillo a ver qué estas cosas que veis por aquí la voy a sacar es para el ayuntamiento pero pues el ayuntamiento no te deja sacar muchas cosas de golpe te deja sacar hasta cuatro cosas incluso cinco depende de qué cosas sean y pues así nos estamos turnando en diciembre ya he llamado dos veces en enero volveré a llamar hasta que se terminen de llevar todas las cosas que no quiero pero poco a poco y luego esa puerta la que tengo ahí es la puerta corredera que estaba aquí en la cocina que para meter el refri y para meter la lavadora pues hemos tenido que desmontarla el micro esta otra parte de aquí también de cocina la caldera y bueno me falta todavía limpiar estas partes de aquí abajo y esto otro de aquí pero poquito a poco más que nada quería yo enseñaros un poco cómo está la cosa para que se vaya viendo la evolución de cómo va a ser el proceso de ir sacando mierda y cómo va a ir quedando poco a poco la casa y bueno pues como veréis esta era la entrada y al final allí está yo ya sacando cosas y continuamos por aquí voy a encender la luz para que lo veáis bien y lo que sigue por aquí es el baño es un aseo chiquitín aquí tiene el lavabo que bueno pues como veréis está todo tirado porque estamos apenas recién llegando y limpiando y todo tiene calefacción que eso era muy importante porque aunque parezca una tontería había muchos pisos que todavía no tenían calefacción metida o eran de los viejitos y la ducha que es chiquitita también de momento tenemos ahí la escalera para hacer todas las ñapas y obras que tenemos que hacer y bueno salimos del baño y según salimos del baño la siguiente habitación es la de matrimonio aquella mesilla de allá va a ir fuera el tocador pero que seguramente tampoco sea el lugar que corresponda pero bueno falta también la barra de la cocina ya pusimos lamparita de momento y este pedazo de armario que este es el que el otro día en stories en instagram para las personas que nos siguen ya lo habréis visto estuvimos construyendo el armario y fijaros yo me siento súper orgullosa porque nunca había montado un mueble tan grande en toda mi vida y está súper bien lo que más me gusta es que tiene ese sistema de que le pegas así como en cloth que cierre y nunca cierra de golpe y es súper 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 grande y ahí está el cabecero que va a quedar bien bonito y bueno poco a poco la cama al final la cogimos de 1,35 porque si la hubiéramos cogido más grande a lo mejor las mesillas no nos cabían y yo quería mesillas entonces bueno pues contentos estamos y me falta la habitación de los niños ver si les cojo litera o cama nido según salimos de la habitación que ya se me estaba colando entramos al salón el salón también ahora mismo está desastroso y nos dejaron estos muebles de aquí del salón oscuritos no es que me hicieran especial ilusión pero a yo le gustaron y dijimos pues vamos a aprovechar lo que hay cogimos esta mesita de aquí de Ikea también sencillita el sofá cama nos lo dejaron también y nosotros trajimos este sillón que también es reclinable y este otro que seguramente lo deje como sillón de estudio para el despacho porque es de masajes y es muy padre con un cojín así en la espalda queda un señor sillón súper súper chulo y además da masajes mirad ya un día os lo voy a enseñar porque es una gozada lo que pasa que es que aquí en el salón come mucho espacio y no queremos tanto mamotreto luego traje ese espejo grandotote de ahí que me encanta pero ese no va a ir ahí de pie ese le vamos a poner en esa parte de ahí de la pared para que dé más amplitud y que parezca el salón más grande y esa parte de ahí es el comedor que también es una herencia de mi abuela esas sillas de aquí van a ir fuera al ayuntamiento pero estas otras sillas pues es una herencia de mi abuela junto con la mesa y la verdad es que las quiero aprovechar y también me hace especial ilusión por nostalgia y bueno la mesa está súper maltratada ahora porque en la mudanza los del porte que nos la han traído han sido muy 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 animales y han maltratado mucho las cosas pero bueno que ya veréis cuando esté puesta con un mantelito con algo bonito y así y lo chulo que va a quedar y pues eso es todo la lámpara también nos la dejaron la tele es nuestra es chiquita de momento pero bueno no es lo que hay y pues nada regresamos a la primera habitación vamos a limpiar que ya Joel está limpiando y sacando escombros y cosillas así guarrerías varias y la idea de hoy es empezar a construir el armario de los niños el armario blanco y un burro que hemos comprado para complementar el armario aquí en la habitación de los niños así que vamos a por ello vamos a ver el nivel de frustración mía porque yo para montar muebles soy un poco zote lo primero ya lo tenemos que es lo más importante destornilladores la primera parte que va ahí y ahora la parte contratante de la primera parte que es como montar un armario de tres puertas este es el ¿qué? ¿cómo se llama? klept stag muy conocido de su casa a la hora de comer yo digo que tenemos que abrir otra caja pero es que no lo pone aquí a ver el paso número uno eran las tres puertas ¿no? y el paso número dos ¿cuál es? lo que dice porque es que mira nosotros ahora mismo estamos aquí en el del monito este en el paso uno el monito ese que está enojado muy frustrado va a haber que abrir otra caja para estirar las otras dos partes largas ok vamos al lío a lo que te crujes a ver si para donde os pongo os pondré por aquí unos skylights unos skylights ¿eh? i'm gone it's just a matter of time before i'm over the climb and moving under my prime just quit my nine to five i'm rocking and they watching cause it's shocking dropping these top ten songs no stopping it's time to live my life it's time to live not die wish i could slow down time and just enjoy the climb and i'm the one to get it bro i swear to god i'll get it bro so don't just let me get it yeah let's go i'm gone get it yeah i'm the one to get it bro i swear to god i'll get it bro hey i ain't never giving up yeah i never give fuck i got this man i got it apple knock when i'm on it never rock it got the block lit i'm toxic spitting logic make them nauseous honest can i stop this never cautious drop it i'm the hottest knock knock bitch watch it i'm the fucking king of rock bitch profit spitting hot shit off topic chronic i think i'm motherfucking lost it making facts matter facts making racks where it's at have my back to the map not an act that's a fact we attack in the past don't we act don't we act make them black off the jack on my breath out the staff throw a jack give a crap we revenge i'm the miss gotta play it better than most friends god damn i'm a rhyme till i die never live that's a lie i don't try i defy get to die that i'm right yeah si te cabe? no vamos a tenerlo que echar ahí te cabe? ahí espera ¿te entro? ok uno o dos mira, mira ahí vamos ahí vamos ahí viejo que bien lo metes muy bien viejo enséñese y mira que bien trabaja este trabajo en equipo no os vayáis a creer yo le doy ánimo no, no, no lo estamos construyendo entre los dos pero ya cada vez se nos va dificultando que tenemos menos espacio y tenemos muchas tablas muchas, muchas tablas por todos los lados pero bueno vamos a ir viendo como le vamos construyendo ahora os mostramos ya tenemos un problema si tal vez ¿cuál? esta esta cuidado eh que se va a ver ¿qué detengo? esa tabla es así o sea esta claro ahora lo entiendo claro y entonces ahora este va así ahí ahí y ahí y a su vez claro pero no no porque aquí no tiene para atornillar esta otra parte no vamos a hacer una pausa estratégica para estudiar bien las instrucciones de montaje del armario porque no no nos corresponde algunas cosas da entender como que estuviéramos montando aquello de allá aquello de allá si tiene para meter estas pero esta no estas de aquí si se ensartan ahí y ahí tiene también agujeros para meterlo así como a modo de baldas pero esta no esta no tiene para las baldas creo que lo estamos montando del revés ya i've been in and out the studio like a student though working on a movement yeah do it cause i'm in the zone and you know that i'm ready for the show is how it goes i don't know but i'm waiting till i'm chose run well here i go all these people wanna know what you think of them lately do you really love me or do you really hate me on a scale of 1 to 10 what would you grade me all the social media has got me going crazy lately everything's inflated mainly everyone's invaded privacy is naked man i really hate it god i really hate it i just wanna make it through all this fake shit living in the real life living for some real time talk about the real climb passionate and real rhyme steal time back from my 9 to 5 taking back my fucking life i just wanna feel alive non local Fallout i swear to god i call it so don't just accept me cheer let's go pues vamos que no es poco eh ya como que se nos desatornieron las neuronas y por fin por fin poco a poco nos desapendejamos estamos haciendo una de ejercicio pues ya nos falta poner lo que es la parte de atrás De las planchas estas que se ponen Y el colgador Y las puertas Y bueno, ya falta menos Ya lo último ya os vamos a enseñar como queda al final Mirad todo el mugrero Que tenemos aquí montado Bueno, va la cosa bastante curiosa Y este que estoy armando ahora es igual a esa Hola Cuyis Aquí andamos en el proceso de Va poco a poco Poco a poco Poco a poquito Y aquí yo Voy poco a poquito Armando Mira, ya tenemos el armario Por fin le terminamos de completar ayer Y este burro de aquí Con zapatero Y ahora yo voy a empezar a montar Toda esta otra Bueno, lo que son las tres cajoneras Que es la otra parte de la segunda cajonera O cómoda de allí de las Malm Y nos falta de montar Dos mesillas Y el mueble zapatero Así que va la cosa Va la cosa Estoy bien orgullosa de mí misma Porque nunca me había puesto El modo bricolaje total Y la cosa va tomando sus frutos Así que eso sí En esta casa hace un frío Todavía no nos han puesto el gas No nos lo han conectado Y Dios no Así que bueno Os voy a enseñar como voy a ir trabajando Un poquito en ello Y ahora Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precisamente lo que os vamos a enseñar el día de hoy es cómo está nuestra pequeña casita, porque es una casita muy sencilla y muy humilde, pero que ha tenido su reforma. Nos falta todavía reformarla bastante más, pero bueno, poco a poco, porque las cosas llevan tiempo y dinero y todo con paciencia. Os lo queremos enseñar porque yo he ido grabando un poquito, paso a paso, ciertos procesos de cómo fuimos poniendo la casa al principio, construyendo muebles, montándolos, por así decirlo, no construyéndolos, pero montándolos, y cómo fuimos adecuando ciertos espacios. Y pues ya, tras haber pasado casi tres meses, nos apetecía enseñaros un poco el resultado de cómo va la evolución de nuestra casa, que nos hace mucha, mucha ilusión, y que insisto, vais a ver el día de hoy una casa súper real. Es una casa sencilla, pequeñita y muy real. Cero postureo de casas de esta súper ensueño de Painteres, pero sí que es cierto que nos hacía mucha ilusión compartirlo con todos y todas vosotras, y bueno, tengo hasta pegamento todavía por aquí, porque he estado haciendo una ñapa a esa última hora. Y pues nada, que si os apetece ver nuestra casita, seguís viendo el vídeo. La primera habitación de aquí es la habitación de los niños. Esta habitación no es grande, pero tampoco es la más pequeña de la casa, y decidimos ponerla en formato litera, para que los niños pudieran seguir durmiendo juntos, porque a ellos les hace mucha ilusión compartir habitación y seguir durmiendo juntos, siempre han estado así. Y todavía Diego no siente que necesite esa independencia de habitación, y sobre todo el tema de tener una cama nido o poner dos camas robaba mucho espacio a la habitación, la hacía ver más pequeña. Y decidimos que la mejor opción era poner literas. De esa manera, como podréis observar, se gana mucho espacio, porque lo pones en altura, y siguen estando los dos juntos, y tienen un espacio aquí en el medio con la alfombra, para que puedan jugar, y que tengan un espacio de juegos. Más adelante a lo mejor ponemos alguna balda más, para que tengan más almacenaje, pero bueno, dijimos, de momento, con esto vamos tirando, y vamos viendo también, en función de las necesidades, qué es lo que se va requiriendo. Saliendo de la habitación, como podéis comprobar, está el hall y la entrada. De momento, nos falta todavía hacer reforma de suelos, nos gustaría poner un parquet o tipo tarima flotante, para que quede más bonito, ya cambiamos parte de la electricidad, y bueno, pues como os digo, es una casa antigua, que la hemos tenido que reformar. En esta parte de aquí, decidimos poner un perchero, por tener algo de almacenaje, pero que no ocupara tanto espacio, porque si poníamos un perchero físico, o alguna estantería, iba a agobiar mucho. Entonces, decidimos poner un perchero así, puesto en la pared, para poner los abrigos cuando entrábamos, y no crear tanta angustia, porque el pasillo, como veréis, es chiquitito, es estrecho. Aunque es muy largo, y entonces, por eso decidimos que, a continuación, colocar un zapatero, un mueble zapatero con el paragüero, ir creando en esta línea. La verdad, nosotros de decoración, entendemos cero, lo hacemos un poco a nuestro gusto, y también, adecuándolo a nuestras necesidades y a nuestra economía, y pues bueno, casi todos los muebles que vais a ver y habéis visto, son de Ikea. El perchero es de Ikea, y ahora todos los dejaré linkeado en la cajita de descripción. Este zapatero también, esto de aquí también, son los serillos estos que venden los cestitos de Ikea. El paragüero, la verdad, es un regalo familiar, de herencia, nos sabemos, y esto es de una tienda que hay en el centro de Valladolid, que os dejaré el nombre porque ahora mismo no me acuerdo, y es una tienda de las de toda la vida de Valladolid. Seguro que las personas que salís de aquí, la conoceréis, esa tienda. Sirve para poner las llaves, pero nosotros solamente lo utilizamos de decoración, porque nos gustó mucho, nos da un toque muy rústico. Seguimos por aquí, y la siguiente estancia que podéis ver es la cocina. La cocina es también bastante vieja, pero no es tanto vieja, sino que está bastante descuidada. Los anteriores propietarios la habían desmadrado bastante, entonces, bueno, nosotros le dimos un poquito una lavada de cara, y es otra reforma que nos queda pendiente de hacer en la casa, pero poquito a poco, pues, iremos dándole calor de hogar. Bueno, es bastante sencilla, le pusimos un horno porque no tenía, y, bueno, nosotros pusimos los electrodomésticos y aprovechamos un poco todos los espacios que había, y como podréis comprobar, aquí había una puerta, pero también la quitamos porque estaba muy, muy maltratada. Entonces dijimos, preferimos prescindir de la puerta de la cocina a tener una puerta maltratada. Así que, pues nada, y continuamos por aquí, y el siguiente espacio que vais a encontrar, o la siguiente estancia, es el baño. Solamente tiene un baño esta casa, no es pequeño, pero tampoco es enorme, lo que pasa que sí que es un baño mediano, pero es muy funcional. Lo que me gusta mucho, pues, es la iluminación que tiene, es muy cómodo para maquillarte, o para peinarte, secarte el pelo, cualquier cosa, no tiene un espejo chiquitín, el lavabo es muy amplio, y tiene bastante encimera para apoyar todas las cosas, y, bueno, pues tiene luego un plato de ducha que es bastante amplio, es rectangular, o sea, aunque la forma que tiene así es como de trapecio, es como una forma rectangular el espacio, no es el cuadrado, el plato de ducha cuadrado. Y, pues, luego tiene el retrete y ya está. En todas las puertas me ha gustado poner percheros para darle más, también más funcionalidad de poder colgar cosas. La estancia que continúa ya sería la habitación matrimonial, nuestra habitación, y, pues, decidí ponerla bastante minimalista, y, además de minimalista, muy toque nórdico. Combinar madera con blancos, con tonos grises o azules, así, para que la estancia quedara más amplia y más fresca, no quedara muy recargada. No obstante, me gustaría meterle más toques de maderita, a ver si en un futuro con marcos o así consigo darle ese aire, y estamos pendientes de conseguir lámparas. Lámparas para la mesilla que quede también como un poquito más nórdico. Y, pues, compramos este armario, que también es de Ikea. Es un armario de dos puertas, pero que tiene cantidad de almacenaje, y me gustó muchísimo. Y luego cogí estas dos cómodas para también descargar un poco en el armario y poder colocar camisetas, o jerseys o pantalones así un poco enrollados, y que tuviéramos más posibilidad de almacenar cosas. Y luego, pues, esta cajonera de aquí me la traje de la otra casa, que es donde tengo todo el maquillaje de momento un poco acomodado por el tema de espacios, porque, pues, esta casa, repito, es chiquitita. Es muy smart. Y, bueno, algo que me encanta y me chifla es este espejo. Me chifla y me enamora porque, además, lo hemos puesto de manera que puedes guardar aquí todos tus accesorios, y me encanta. No abulta nada de espacio. Y es una manera práctica de tener un armario y, a su vez, también como un tipo joyero. Si continuáis por aquí, la siguiente estancia que hay, y es la última, sería el salón comedor. Este salón inicialmente era un salón chiquitín y donde termina el sofá estaba otra tercera habitación. Pero los anteriores propietarios consideraron que era mejor dejar solamente dos habitaciones y hacer un salón comedor muy grande. Así, de esa manera, pues, conseguíamos crear un espacio, pues, más luminoso, más agradable. Sí que es cierto que cuando Diego requiera mayor intimidad, pues, a lo mejor nos toca reestructurar el salón, volver a hacer como una pared de pladur para crear dos espacios, una sala chiquitita y otra tercera habitación. O, pues, a lo mejor nos planteamos el tener que buscar otra casa que sea más grande y que dé cabida a que haya un salón comedor grande y cada quien tenga su espacio individual. Pero bueno, como hasta la fecha, las circunstancias que tenemos es de que Diego quiere estar con su hermana y que quieren estar los dos juntos, y nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad de estar aquí, en esta casa, ya nuestra, y poder disfrutarla, pues, no me lo planteo. Cuando llegue ese momento, si es dentro de dos, tres, cuatro años, pues, ya miraremos la situación y nos plantearemos lo que sea en función de las circunstancias que nos presenten. Así que, pues, eso. Algo de esta sala que me chifla, aparte de que sí que es lo grande y creas todo este espacio, es el tema de lo de la sala. Es, sinceramente, para mí, las estancias más chidas, lo que más me gusta es la sala, esta parte de aquí, es una gozada. Tener la posibilidad de estar viendo la tele y poder poner tus lucecitas y poder hacer una sesión de sofá, peli y Netflix, y tus palomitas o tu cena y tu noche chill out. Y de verdad que es que eso nos encanta, es una gozada. Mirad, voy a apagar la luz porque se aprecia muchísimo mejor. Esta tele, por si me lo preguntáis, es de Mediamar. La cogimos ahora después de vacaciones de Navidad que fueron ofertas, después de Reyes. Hubo ofertas, aprovechamos una oferta y nos encantó. Ya os digo que casi todos los muebles y todo son de Ikea, excepto este mueble de salón que ya estaba aquí en la casa y lo aprovechamos para no tirarlo y no hacer más gasto. El sofá también lo dejaron aquí en la casa y como estaba bastante curioso, pero no era nuestro, pues decidí comprar una fundita y ponerlo. Y este también es un regalo familiar, este sillón que es reclinable y es una pasada. Y este de aquí también. Que lo mejor de todo de este es que da masajes. Entonces fijaros que gusto es el poder estar viendo la tele y que tú lo pongas y que te esté dando masajitos y tienes la opción de que te lo doy por todo el cuerpo o solo en la zona lumbar o por donde tú quieras. Y lo puedes poner por tiempo o por zonas o incluso con calor, con temperatura. Entonces de verdad que esto es una gozada poder estar viendo una película o algo y que te estén dando un masajito. Las cortinas también son de Ikea. La estantería, aquella de allá también. La mesa de comedor con las sillas fue otro regalo familiar. Y el espejo también, es otro regalo familiar. La lámpara ya estaba aquí en esta casa. En un futuro lo cambiaré y pondré un plafón o a lo mejor también se puede poner como una hilera de estas de focos LED. Unos que apunten para un lado y otros para el otro. Pero bueno, con el tiempo ya iremos viendo. Y esta plantita de aquí que nos encanta que se llama potitos. La bautizó Diego. Y pues bueno, esto vino a raíz de un trabajo, un proyecto que tenía que hacer de ciencias naturales. Y es suya. Y bueno, pues me encanta. Insisto en que me gustaría meterle más tema verde. Me encanta mucho combinar... Me encanta mucho, por favor. Me encanta combinar el tema de la madera con temas grises y blancos o negros. Con tonos neutros. Y siento que le falta a este salón un poquito más de eso, de calidez, ¿verdad? De tema verde o a lo mejor algún marco y demás. Pero bueno, poco a poco y con el tiempo. Estos de aquí son también un regalo de mi madre. Estaban en la casa de mis abuelos, pero los compró ella cuando estaba estudiando en Salamanca la especialidad de enfermería. Y son de ébano, los compró los artesanos que se ponen por Salamanca, por todo el centro allí. Y venden sus artesanías y pues bueno, pues a Joel le encantaron. Yo personalmente decía, pues no sé, como que no le pega mucho. Y yo él decía que sí, que sí, que sí, que le da un rollo muy bueno. Bueno, sobre todo ahora entra luz por la ventana, pero por la noche es una pasada tener las luces y tener los reyes estos aquí. Porque te sientas en el sofá y desde el sofá se ve toda la sombra que proyece a los reyes y está muy chido. Y esto sería lo que es el salón comedor, así que si me acompañáis os voy a mostrar cuáles serían las vistas desde el salón hacia la entrada. Y pues nada mis chiquis, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. De verdad que nuestra casa es sencilla y es humilde, pero nos hacía mucha ilusión compartirlo con todos y todas vosotras. Recordad que os dejo abajo en listados en la cajita de información, links de interés. Porque el 95% de los muebles que veis aquí en nuestra casa son de Ikea. Entonces son muy fáciles de conseguir. Los que son regalos familiares o ya estaban aquí en la casa, pues bueno, no tiene mayor importancia. Pero sí que todo lo que yo pueda dejaros, os lo dejaré enlistado ahí. También tengo redes sociales. Recordad que tengo Instagram, que suelo estar bastante activa. Soy Montsemel, os lo dejo por aquí. Y tengo también un canal de ASMR, que si no sabéis de qué trata y os encanta relajaros y os encantan los suelitos, pues os animo a que me acompañéis. Y perdonadme por las guisas del día de hoy, pero es que no quería dejar pasar más tiempo, porque luego a veces ando liada o por el trabajo y demás. Y me apetecía compartirlo con todos y todas vosotras. Y además pues tenía aquí este hermoso camarógrafo que me puede ayudar. Y pues que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!